Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 69-42 para hoy 14 de febrero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta Gana Gana, donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los felimesos. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejado. 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 en este momento advertimos a los que están en la transmisión en vivo se solucionará un tema de la balota mientras se vuelve a leer nuevamente y vea los números ganadores en el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana gana donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida somos la red multiservicios de los solimenses y el número ganador es 4 2 7 3 42 73 repetimos el número ganador 42 73 es correcto el resultado señores delegados felicitaciones a todos los ganadores nuevamente leemos el número ganador 4 2 7 3 42 73 repetimos el número ganador 42 42 73 es correcto el resultado señores delegados es correcto felicitaciones a todos los ganadores aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima y recuerden jueguen su pijado de oro los más de 579 puntos de gana gana la red multiservicios de los solimenses una linda tarde para todos ustedes quiero decir el número ganador en el número ganador 4 6 6 6 11 Gracias.